¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es AbyToys y un nuevo video de Abriendo Figuras. Bien, y como pueden ver, la figura que tenemos para hoy es este Batman de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, o sea, la Liga de la Justicia versión 2021, línea DC Multiverse marca McFarlane Toys. O sea, el Batman con el traje táctico, ¿sí? Y la cajita, antes de empezar, gracias a todos por estar ahí, gracias por el aguante, por el apoyo, y a aquellos que son nuevos, los invito a que se suscriban al canal y le den like a los videos, así me ayudan a seguir trayendo figuras como esta, y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, como les decía, vamos con el video. Cajita igual a todas, la única diferencia que va a tener, o sea, la verdad que se podrían haber mirado un poquitito más, es este loguito de la JL Justice League 2021, aunque se lo hubieran hecho más grande, porque después es exactamente lo mismo. Está bien, para amortizar gastos, para economizar gastos, la caja es la misma de siempre, ya con esto perdieron guita. Bueno, ah, mirá, acá también se lo pusieron el loguito. Batman Justice League 2021, DC Multiversón, todas exactamente iguales las cajas. Lo que sí me parece copado, que muchas veces no, últimamente no lo está haciendo, en la tarjeta coleccionable te ponen una foto así distinta del personaje y no de la figura. Eso es una cuestión 100% mía, que a mí, digamos, me gusta tener algo que no sea una foto de la figura. Foto de la figura saco yo después, aunque salgan feas, pero me gusta esto que han hecho, ¿sí? Con la versión normal, digamos, una foto más artística. En fin, eso es todo respecto a la caja, no hay mucho más para decir, son todas exactamente iguales. Las de DC Multivers, ¿sí? Se está complicando para abrir. Las de DC Multivers, de McFarland, porque las de Mortal Kombat son, claramente, son distintas. Entonces, acá tenemos la caja, cada línea de McFarland tiene su propio diseño. Todas vienen con este fondo así, comiquero, en tonos azules, celestes. La tarjeta coleccionable y la basecita negra para ayudar a posar la figura. Después, si vos querés sacar esto y esto, tenés que arrancar este blistercito que trae acá y arruinar ese fondo. Dependerá de cada uno. Después, en el blister transparente tenemos a la figura y, como único accesorio, un Batarang. Que está bien, igual ya debería empezar... Está bien, no vamos a repetir siempre mismo. Para los que son nuevos, yo siempre me quejo de que podría ponerle algo más. También que se trata de Batman y uno ya con tener la figura es feliz, pero deberían ponerlo, aunque sea, dos manitos. Creo que ahora, con el Superman negro, de traje negro de los cómics, le van a poner la base y, además, dos manitos intercambiales, lo cual sería ya mucho para una figura de McFarland. Ahora, le vamos a echar un poquitito de luz. Vamos a retirar los accesorios y la figura. Como accesorio podemos mostrar el Batarang. Acá lo tenemos. Plástico negro y ya está. No tiene pintura ni nada por el estilo, algún barniz que le hayan puesto, quizá. Pero está bien, digamos. Es un Batarang para Batman. Batman tampoco es que le... A ver, no vamos a pedir que le pongan dos cabezas. Aparte, McFarland está sacando tres versiones. Una con las gafas levantadas y otra sin el casco. Entonces, cabecitas no le podríamos pedir. Sí, un par de manitos. Podría venir también con el arma que lo roban, ¿no? A los demonios. Pero bueno, está bien. El Batarang, que está bien. No hay mucho para agregar. Y después tenemos a la figura. La figura, la verdad, que se ve bien. Siempre me gustó esta versión, este traje. Incluso el que había salido de... ¿De qué era? De Mattel, ¿no? Que armabas el buff de Steppenwolf. De la primera versión. Bueno, me encantaba. Lo tuve y me encantaba ese traje. Después estaba el de Mezco, que me volvía loco. En fin. Y así, muchos, muchos, muchos. Tenemos todas las versiones que existían. El de Mafex, el de SH. ¿SH tenía o solo Mafex? Siempre me gustó. Este no es la excepción. Está muy bien. Muy bien aplicado el color este gris plateado, metalizado. Obviamente, lo digo siempre. Entiendo que es una figura económica. Y por eso, entiendo que no le hagan, por ejemplo, si bien está todo el esculpido. Todas estas correguitas que tiene, que no la pinten. Estaría muchísimo mejor. Y muchísimo más detallado que venga pintado. Lo mismo que el cinturón en otro tono. De gris o negro. Pero de todas maneras está bien. O sea, es una... Por más que después en los mercados esté cara. Porque se agota rápido y todo eso. Oferta y demanda. No deja de ser una figura económica. Me gusta mucho y me llamó la atención la calidad de la capa. Es mucho más blanda que otras. Pero mucho. ¿Cuál vi? Hace poco vi una que era así. Ah, sí. El video del King Shazam. Bastante blandita. Y se ve muy bien. La verdad que se la ve genial. Acá brilla un poco. Está el flash. Y como que brilla por demás. Pero está muy bien. Me gusta como la han hecho esta capa. Después, algo que es importante. La cabeza. Es una de las mejores figuras que ha sacado McFarlane de la Liga de la Justicia. Convengamos que tiene toda la cara cubierta y solo el mentón se le ve a todas las figuras de Batman. Lo mismo que Flash. Pero la verdad que está muy bien. Me encanta como le han hecho todas estas placas que tiene ahí. El color está muy bien. La verdad que me gusta mucho como ha quedado. Es una figura, más allá de querer hacer la colección de la Liga de la Justicia. Es una figura bien hecha y que creo que vale la pena. Hacemos un primer plano para todo. Para toda la figura. Insisto, la capa está muy bien. A ver si le podemos hacer... Ah, ya está. No, le tengo que poner la mano atrás para que se vea bien el rostro que está, por supuesto, bien hecho. La verdad está muy bien. De atrás no tiene nada de pintura. Era de esperarse. Pero está bien, la verdad que me gusta. Buena figura de Batman. Buena figura de la Liga de la Justicia. En cuanto a medidas y articulaciones. Vamos a ver, así este video no se hace tan largo. La medida es 18 centímetros y medio, ponele. Sí, 18 y medio. A ver si lo vemos desde atrás. Lo que pasa es que la perspectiva cambia. Sí, parece que fuera más de 18 y medio. Si lo comparamos, por ejemplo, con un He-Man de Mattel. Está... Quedan a la par. Si lo comparamos con este Batman, que es el de Arkham Knight. Vieron que yo siempre digo, este es uno de los Batman más altos que hay. Fíjense cómo cambia. Es enorme. O sea, a veces cuando muestro la comparación, quizá no debería ser. Este debería ser más un parámetro para comparar. Porque este es muy grande. De todas maneras, está bien. Si lo comparamos, por ejemplo, con un Diamond Select de un Iron Man Mark 50. Ven que queda. Este parece chiquito al lado del Arkham, pero al lado de este queda prácticamente igual. Al lado de este Batman. Tenemos un Batman DC colectible serie animada. Que queda muy bien. Tenemos este... Goku de SH Fiewer. ¿Y qué más tenemos? Marvel Legends Series. No me quedó ninguno. Tenemos acá a Rose, por ejemplo, para comparar. A ver. De Marvel Legends Series. O sea que nada que ver la escala. Sí puede ir con Diamond Select y obviamente con Mattel Linea Masterverse, por lo menos. Bueno, después sí podría tener un mesco. Quizá consiga algún mesco y lo deje acá para comparar medidas. Pero el mesco es tipo Marvel Legends Series. En cuanto a articulaciones, vamos a ver. Vamos a probar. Bueno, un Batman que mira muy bien hacia arriba. Eso está bien. Aplausos. El diseño hace que pueda hacerlo. Hacia abajo. Mira también. Sí, mira hacia abajo. Tiene inclinación. Tremenda inclinación. Hacia un lado. Hacia el otro. Y giro 360 grados. Hasta ahí. Todo fenómeno. Tiene. Sube perfectamente los brazos. Más de 90 grados. Hacia los lados. De costado, digamos. Giro. A ver, la capa molesta un poquito. Y un poquito molesta. Si quiero girarlo hacia atrás. Es un movimiento que no es para nada natural. Hacia arriba. Lo sube perfectamente. Como para mirar y apuntar con un Grapple Gun. Grapple Gun que no tiene. Pero bueno. Apuntar para arriba. Tiene lo que haría las veces de una unión de mariposa. Es un pin largo en realidad. Que permite llevar el hombro hacia atrás. No tanto hacia adelante. Sí hacia atrás. Y hacia arriba. Y hacia abajo. Después tiene giro en los bíceps. Doble punto de articulación en los codos. Giro en la muñeca. Inclinación hacia arriba. Hacia abajo. Hacia atrás. Hacia adelante. Según como lo tenga. O sea. Si lo pongo así es hacia arriba y hacia abajo. Si lo pongo así es hacia atrás y hacia adelante. Eso está bien. Hasta ahora va súper completo. Tiene una unión de bola en la parte superior del torso. Inclinación hacia atrás. Hacia adelante. Digamos que no. Hacia atrás un poquito. Hacia los costados. Giro hacia un lado. Giro hacia el otro. Hasta ahí va bien. Tiene otra unión de bola en la cintura. Esto le permite girar hacia un lado. Hacia el otro. Y ir hacia atrás y hacia adelante. En total. Por ejemplo. Hacia atrás puede ir así. Hacia adelante. No mucho más que esto. Pero bueno. Algo es algo. Después. En cuanto a las piernas. Tiene. Esto. Si lo hago así. Se sale. Esto ya yo lo había visto. Entonces. A ver. Espérate que ahora no lo puedo enganchar. Porque tengo que bajar esto. Espérate. Ahí está. Si lo dejaba como estaba. No lo iba a poder poner. Nunca. Jamás. En la vida. Bueno. Así tampoco. Lo vamos a hacer así. De esta manera. Ahí está. La apertura. Como decíamos. Hasta ahí. A ver. Hasta ahí. Puede abrirse bien de pierna. Si no. Después se va a salir. Y van a tener que hacer eso que hice yo. No pasa nada. Igual. Igual está bien. La apertura de piernas. Dentro de los rangos aceptables. Hacia adelante. Va medianamente bien. Hacia atrás. También va. Más o menos. El muslo. Tiene apenas. Este movimiento. Dos puntos de articulación. En la rodilla. Uno. Dos. Supongo que el rango. Ahí estamos. Buen rango de articulaciones. Y por último. El pie. Tiene inclinación. Hacia arriba. Hacia abajo. Muy buena. Hacia adentro. Y hacia afuera. Y además. El giro. Y el orificio. Para meter la basecita. A ver si. Abriéndolo de piernas. Así. Queda bien. Bueno. La capa también lo va a ayudar. A mantenerse. De pie. Ahí lo dejamos. Sí. Es fácil de posar. La verdad. Buena pieza. Buena figura. Todo lo que es. De Batman siempre. Es. Cuanto menos a considerar. Porque Batman. Es Batman. Y esta la verdad. Que es una buena pieza. Ya sea. Pienso yo. ¿No? Que. Que quieras armar la colección. De la Liga de la Justicia. Ahora no lo puedo parar. Dale. La Liga. La Liga de la Justicia. O. Simplemente. Tener una figura. Más de Batman. O porque te gusta esta versión. Con este traje tan. Así que. Obviamente. Es. Muy buena. De lo mejorcito. De la Liga de la Justicia. Ahí estamos. Ahí me hace foco. Sí. Así que nada chicos. Espero que les haya sido útil. El video. Que les haya gustado. No se olviden de darle. De darle like. De suscribirse. Y nos vemos. En el próximo video. Chau chau.